Hay un anuncio que se hizo pues desde temprano el día de hoy donde se detecta una nueva variante del COVID-19, esto es al sur de California, aunque según señalan esta nueva variante podría pues extenderse bastante en lo que es el estado de California, seguramente pues hacia otros lugares. Esto lo hace el estudio de American Medical Association, la llama o J-A-M-A, donde los investigadores han estado pues indagando qué variantes andan por ahí y descubrieron que hay una nueva en California que aseguran pues que no hay que preocuparse de más, simplemente pues que esta variante pues tiene que ser investigada, tiene que ser analizada. Han este pues tratando de determinar más o menos cuánta gente o cuánto porcentaje tiene esta variante, calculan que sí podría ser alto, no? Sí, más o menos calculan que en California, en esa área donde se recogieron las muestras, el 44% de los casos reportados ya son de esta variante, como dijo Pepe, está esta publicación en la revista Journal, pero la investigación es por parte de, bueno ya hemos hablado de este doctor de hecho, Shen Chuan Shang del Cedars Sinaí Medical Center en Los Ángeles, California, si recuerdan Los Ángeles fue el punto más fuerte de California en cuestión de casos, este de hecho ahorita, bueno California ya le gana a lo que sucedió en Nueva York en fallecimientos y en casos. Un especial saludo para Miguel Gómez de Venezuela y a Omar Arispe también, saludotes a toda la comunidad que nos ve en diferentes partes de, de este pues de América y de del mundo, Iván, Ivón, perdón, Skimi, saludos por ahí, este por ahí a Poli Prince, a Francisco, a Walter, saludos a Maite Encino, buenísimo, quién más anda por ahí, este bueno pues a toda la comunidad que está entrando, muchísimas gracias, si ya le dieron la manita para arriba, pues sí, gracias y si no, pues que esperan, por favor denle la manita para arriba, Rodrigo dice a comer tacos con una tole de champurrado calientito, dice Rodrigo, buenísimo, este Margarita, ¿cómo estás? Se me hace que es bien del centro de México, el comer champurrado, bueno para empezar nunca he probado champurrado en mi vida, paso número uno. Es que aquí no lo vende, no, 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 no sé, no es como algo que. Pero es que se me hace raro, se me figura así como comer tacos con, se me figura como con chocolate, o sea como, no sé, suena raro, pero seguramente sabe bien, pero no sé, suena extraño para nosotros. No has vivido, no he vivido, no has vivido, este, bueno, vamos a la Ciudad de México precisamente, vamos a eso.